Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Hola amigos, hoy vamos a jugar Iron Fish En el anterior vídeo estábamos jugando con el pez globo en el nivel 1 Así que vamos a continuar jugando Esta vez vamos a elegir con la piraña Recorrido por la ciudad Aquí es donde se va a inundarse todo Así que comienza la partida Aquí va a comenzar su aventura Bueno, su aventura del pez piraña, digamos Está mirándola ahora Está pensando con sus amigos Bueno Sí, que le extraño a sus amigos Hey, ya viste el solcito saltando Bueno, es el pez naranjita Quiere ir con él Bueno, aquí comienza Estábamos encima de la refleja Vamos Está en cámara gripe Space para morder Morde piraña Morde piraña Bueno, aquí vamos Voy a abrir esto Hey, aquí hay otro Oh Muarde piraña 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 Hay algo Hay algún pan por ahí Creo que sabe Aquí No No veo nada Bueno Voy para otro lado Bueno no vamos a probar para aquí no no hay he visto algo que está abierto es un cacho de pan vamos a probar esto aquí vamos se está inundando ya todo oh se inundó la mesa vamos a romper esta ventana ay madre mía rompela madre mía estamos en un bote estamos con un bote en el nivel 3 del pececito dorado vamos aquí oh casi me atropellé el carro vamos aquí pero no te vayas para el otro lado no no Por favor Adelante 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 No Pero por el lado Para otro lado No hay un carro No, hay un otro carro Ay, estuvo a punto No salió volando Vamos Es que no entiendo Por qué voy por las escaleras Esta que se choca No, no me parece muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿He salido y me han atropellado? ¿Por qué? ¡Cuidado! ¡Uf! Casi me atropella ese autobús ¡Vamos! ¡Así se vuelve! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos allí! ¡Chef point! ¡Cuidado! Hoy Voltea la piranita La piranita ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Qué bonito hará? Me he caído Otra oportunidad A ver Vamos a conseguir hacer esto Vamos Si se puede Por favor Solo voy a andar por ese camino Para pirañita Que pares pirañita Vamos Muévete Muévete Vamos 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 Bueno Creo que conseguimos Chicoi o no Ay aquí está el Chicoi Es increíble No tengo idea Cada ciudad El tamaño de Copperash Tiene una noche tan increíble Sí, creo que el caño El caño es muy orgulloso ¿Has visto el tamaño de Copperash? ¿Qué es el caño de Copperash? ¿Qué es el caño de Copperash? ¿Qué es el caño de Copperash? Y conseguir otro pan Esa sería una gran idea No lo he hecho Igual vamos a reaparecer aquí Si nos caemos Vamos Oh, esta sí que está un poco complicada No te quiero decirte nada Pero Vamos al camino ¿Qué fue eso? Eso no fue nada Vamos Que sí se puede Bien Bien, pan pillado Que he pillado un pan He pillado un pan He pillado un pan Bueno Tendré que conseguir otra vez el pan Hay un hombre sentado por ahí Ay, otra vez me he caído Aquí vamos otra vez Que sí se puede Vamos allí Uff Pancito pillado Creo que vamos con cuidado Con cuidado Anda con cuidado No con cuidado No con cuidado Uff Checkpoint Uff Ay, menos mal R aparecido Vamos No No Bueno, aquí vamos en camino Vamos mejor Sí Atención porque las gaviotas Ya nos van a atacar Voy a andar despacito, despacito Para que no me ataquen Vamos despacito, sin ruido Sin ruido Ay, me he chocado Me he chocado, madre mía Vamos otra vez aquí Si llega hasta rojo La gaviotas se va a enojar mucho Y me va a atacar Por favor Vamos Pero no andes despacio Que no vas a andar nada y las gaviotas van a estar tranquilitas Tranquilitas Uy Amarillo está Menos mal que anda con karma Amarillo Paciencia, paciencia Vamos paciencia Con paciencia Anda con paciencia Ándale con paciencia Uy Aquí ya tengo que conseguir un pan Mira Un pan Ya me he dado cuenta Bien Bien Checkpoint Hay que alejarse un poco Y andar más rápido Uy Está amarillo Está amarillo esto Está amarillo Vamos con paciencia Con paciencia Con paciencia Que no te ataquen Que no te ataquen Hoy creo que no nos ha atacado Ni una gaviota Me he juntado con la mesa Ándale así Para, para, para Gira, gira, gira Por favor Gira Así está Cuidado Cuidado Porque tenemos que andar Con paciencia Las gaviotas Están preparadas Para atacarnos Uy Vamos Que si se puede Vamos Que si se puede Vamos Aquí vamos A ver Pero no te quedes ahí En la madera No te quedes ahí En la madera Bueno Estamos por el otro sitio Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos Que si se puede Checkpoint Doce Aparece Para andar mejor Bueno Ya no nos van a atacar Las gaviotas Vamos Vamos Que si se puede A ver Uy Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Vamos ¿Quién nos tiró Así? Vamos a repetirlo Para ver Lo que pasó Primero Estábamos Andando Normal Estábamos Tranquilos Estábamos A la otra Madera Una gaviota Nos golpeó Y llegamos A la tina Ahora Estamos en esa tina Tenemos que morder esto Cuidado Vayan a morder Esa tapa Se va a gastar Todo el agua Y ya no sé Qué hacer Me salgo Del agua Que me mueve Que me mueve Ese estuvo cerca Vamos Aquí Este es el siguiente Van Estamos Inundando Otra casa Vamos Vamos a poner Un papel higiénico No metas El papel higiénico Al váter Bueno No sé Para qué Sirirá Hay una palanca Ahí Se inundó Más La casa Anda No vayas A morder El tapón Ese Que te vas A quedarse Sin agua O no ¿A dónde vamos? ¿A por el caño? ¿O a por el La tina? Mejor vamos a por el caño ¡Boom! ¿Qué hace? Subió el nivel El agua Veo una gallota Ahí Muérdele Muérdele Pero ¿En dónde Es? Ahí Cuidado Pirañita Uy Uy Me hemos inundado La casa Ahora ¿Por dónde Tenemos que ir? Ay Ahí está Ahí está La galleta No sé ¿Qué tenemos que hacer Con él? Nos lanzamos ¡Ey! Que le he mordido La cola Sí Conseguido No olvides Traer toalla Cantando En los tejados Ah ya Esa es la que hemos visto Hace rato Y eso fue todo Amigos Así que Adiós Amigos Y al próximo Vídeo No olvides I No es No olvides No olvides Gracias.